Arturo Luis Romero es quien preside la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de Corrientes. Con él conversamos y hablamos de concreciones y proyectos. Sí, realmente estamos muy contentos. Como vos ves, seguimos con la construcción, invirtiendo en construcción para poder brindarle a nuestros alumnos del Instituto Ramón Carrillo y próximamente también a lo del jardín, nuevas aulas, nuevas instalaciones. ¿En qué consisten estas nuevas comodidades? Bueno, nosotros ahora hicimos un salón que muy probablemente dentro de un par de años se divida en dos. Un salón de 7 metros por 14 metros de largo. En este momento está siendo utilizado por el Instituto Ramón Carrillo con los alumnos de primer año. Pero dentro de dos años nosotros ya tenemos pensado que vamos a tener primero y segundo grado, la continuidad de los chicos que hoy están en el Valígita. Y por supuesto que lo vamos a dividir en dos, entonces vamos a seguir teniendo aulas para ellos. Qué linda inversión educativa, ¿no? Sí, la verdad que es un... esto hay que recalcar, yo siempre le digo a mis compañeros, esto es un logro que han hecho los muchachos y Lili y las chicas de acá, porque han sabido administrar y hemos podido hacer una inversión en total de más de 900 metros cuadrados con climatización general, con la temática en todos los salones de jardín, con cupitre y sillas nuevas. O sea, seguimos invirtiendo en computadoras, seguimos invirtiendo en proyectores, o sea, siempre en educación. ¿Qué se viene para los próximos meses? Seguramente algo ambicioso. Mira, nosotros tenemos pensado, proyectado hacer, no un parate, pero sí hacer una administración mucho más fuerte y seguramente que vamos a empezar la construcción en nuestro camping de un nuevo... ya hemos comprado algunos hierros, vamos a empezar la construcción para hacer un gran y muy lindo salón de fiesta para poder ofrecerle a nuestros afiliados. Gracias Arturo por estas lindas noticias. Por favor, yo lo único que quiero invitarles es para la fiesta del 26 de mayo, a ustedes, para que vayan a compartir con nosotros el Día del Visitador Médico y un asado en familia.